Viene López Herrera, lo va acompañando, viene López, quiso pasar, se va perfilando, estaba Pérez, toque, pelota, está, el segundo y que lo canta... ¡Gol de González! ¡Gol de González, maestro! Para decir, sí para decir, que por ahora y solo por ahora, 2 a 0 el marcador, contra la adversidad, contra las complicaciones, contra lo de Palos y lo de Gaitán, Cobreloa se hace fuerte en Casa Nueva y lo está ganando por 2 a 0. Un golazo, la definición de este hombre, de este volante por izquierda del equipo de Cobreloa, sensacional, para poner al equipo local en la inauguración de su estadio, 2 a 0. ¡Gol de González! 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 Descala limpia el Paraguay, acá se viene buscando por fuera, viene Mamonde, se quiso filtrar, otra vez lo cerraron, otra vez lo cortaron, y otra vez le dicen que no al equipo de Jaime Vera. Pedro Muñoz va a cerrar el Pato Jerez Viene Galante por el centro También picaba en el avance ahora Juan Zúñiga Y la pelota ahora le va quedando al Paco Rubio Que busca larga, siempre el Paco Rubio Y el centro No pudo conectar Matías Rodríguez González, con Jerez que resbalaba Lo aprovechaba Celaya pero lo soluciona Todo otra vez El volante por la derecha Rodríguez, atrás con Rodríguez González La gambeta larga, pasaron todos de largo Un poquito más de tranquilidad Ahí Martínez Vamos hablando de una Muy complicada Moreno Claro, claro, en un choque Cayendo la U, perdiendo en su estreno Sebastián Peca César Tiene el calvudo Estuñán Rodríguez González Anda contra Luz Montereira Pase ahora para el Cebovilla Con las manos van a hacer sesiones Y un Rodríguez González Ortiz Levanta la vista, mete el galonazo Diagonal para Matías Rodríguez Rodríguez González Trabando Matías Rodríguez La lucha de Rodríguez Se le ha hecho, se le ha ganado la final pinta Rodríguez González El chico Javier como le podamos Cuidado que viene Droguez, el remate Aunque rebotaba de Viñagra El envío largo de Milo Seraya Buscando la corrida de Pablo Calandia El cierre de Rodríguez González Uno con fortuna, otro empatriada Pelota que viene arriba Ajo con esta La quieren meter al corazón del área Estaba sacando esa pelota Rodríguez González Y acá uno de los líderes La Universidad de Concepción Que bueno Y que además Acá está apareciendo otra vez Riquero Por fuera estaba Mamón ¿Qué pasó decir? Auxerre Auxerre Todo lo intercepta Cabrera Rodolfo González Uruguayo buscando a Leo Valencia Otra vez El rechazo desde el fondo Corre por cuenta Lo situamos ya en los 40 minutos De este primer tiempo El gol en el minuto 33 De este señor de Murilo Lanzada a seis cuadros de menos Ojo con esta carga Buscaban a Valencia Protege Rodolfo González Desde el fondo Será saque de meta Para Deportes Antofaga Penses a ser elegido el jugador Espera que hoy Si lo quiere votar Este ¿Cómo? A través del hashtag Jugador Es pacto en Twitter Y recuerde Instrucción De Beca Chies En la banca de la U Bueno jugador Este Ivanox El hombre que va a ingresar En el conjunto bares Buscan a Villa Brinco ganador Desde el fondo De Rodolfo González Mucha posesión Cero profundidad Cero intensidad Poca verticalidad Controlado oficial Tendente Seis 157 Espectadores presentes Aquí en el Dicentenario Calvo y Guaspeña Desde el fondo Quiere salir jugando Rodolfo Ahí estaba González Buscando Somos la del Pato Jerez Espera por el centro Calandria Siempre Muñoz Ya está en el área Despeja ahora De Rodolfo González No se complica Para que respire un poco Lo fue que alarga ahora Nico Vargas Buscando arriba A Calandria Anticipaba Rodolfo González Los Rancaguinos En este segundo tiempo Atacan hacia la derecha De su pantalla Y ve entonces Angel Arao Cuando el control orientado Desde Calandria Va a enfrentar A Marbono Con Rodolfo Ahí está Calandria Le va a pegar de derecha Encendió la mecha Que para el disparo Calandria Ahí entre Rodolfo González Y arriba dejando Dos hombres Con mucho gol Con movilidad Con carácter Que se ajusta A lo que debía Sancionar Y la primera Cartulina Marcelo Así Líneas Causa sorpresa Por supuesto La improvisación En ese aspecto Es sumamente Positiva Bien Antofagasta No Con Blanco Ampuero Alejandro Delfino Y Rodolfo González En defensa Tres en el medio Luis Cabrera Jason Silva Y Marcos Aguirre Tres en Estamos comentando Bruno que estuvo Dentro de la caña Son los patitos Sí La piedra sobre el agua Perfecto Que no estás Es verdad Mira que linda La de Martínez Que pone talento Por el juego Tú lo mencionabas El recién ingresado Fernando Lascan Bien Antofagasta Solo Cambio Otra vez Riquero Buscando arriba La respuesta Defensiva Mediante Golpe de cabeza La claridad En lo que falta Ahora la puntada final Por parte de ambos Quisiera saludar A ver Y agradecer A Marcelo Frías Todos son todos más adelante Como Romano González Y Marcos Aguirre Solo arriba Gerson Martínez Interesante lo que tú Nos señalas Finalmente Pelota Pelota son largo Para que venga Respondiendo Rodolfo González Villalobos Caroca Salida a través De Cabrera Que pinta Como uno de los pasiles Segura del partido Y mira como sale Articlando Lo van a buscar A Manuel Villalobos No podía En esta Contrarrestaba Antofagasta Salida Cabrera De lo que ha carecido El conjunto De Iquique Claro Por sorpresa Minuto 30 El tiro de esquina De José Pérez El pivoteo De Ricardo Martínez Y Rodolfo González En el segundo tubo Aparece Para empujar ese balón Y marcar el 1 a 0 Es el primero de González En el campeonato Otra vez Méndez Desde la derecha Preparando el centro Nuevamente muy cerrado Cabezazo Bien en empate La sacan de la línea Gol 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 De Combreloa Llega el empate Llega la igualdad Llega la paridad Prácticamente en la boca Del arco Rodolfo González Aprovechando Ese desvío Con golpe de cabeza La había sacado Un hombre de la línea En el fondo De la católica Y ahí está Como un proverbial Goleador Rodolfo González Establece la paridad 1 a 1 La cuenta en San Carlos Pato Prepara el tiro libre El conjunto de Cobreloa Y Búsqueda También del empate En el encuentro Gaitán y el centro Arriba González No puede braver Y Chico González Gol De Cobreloa En la parte final Del encuentro Rodolfo González Consigue la igualdad En el partido González Y el 1 a 1 Cobreloa Y Deportes Santofagasta Igualando En la madriguera Retornó Con todo el defensor Gran balonazo Ahí De Gaitán Se anticipa Muy bien González Primera vez que la tocaba Con las manos Jorge Brown Y le queda nuevamente Al que estuvo En Rangers Se talca Para igualar el compromiso Troncoso y el centro Arriba a Suárez Le quedó a González Gol Rodolfo González Balón picando Dentro del área Y a cobrar Es el segundo En la Copa Chile Mete ese De este hombre 2 a 1 Lo está ganando Cobreloa Horacio Atención que viene Rangles para la parcería Un hombre que aparece Habilitado Está Apareció Rodolfo Rodolfo González Para el empate Ranguerino Para capturar Esa pelota Esa pelota Apareció para la segunda Claro En la segunda pelota Apareció Rodolfo González El empate Para Ranguerino El centro Es de Silva Arriba El cabezazo De Escatolaro Está siendo ¡Gol! Rodolfo González Y el tercero Para el equipo De Rangers Estalla en la malla Del fiscal de Talca Esa cero Si Olivia Encebolla Le va a pegar Con efecto Pelota al área Contrira Cabezazo De la hermana Mira que el segundo Apareció Lo tiene González ¡Gol! De Rangers González El central Metido en zona sagrada El pivoteo en el área No llega nadie De Cobreloa La pifia de Celay Y la tiene que empujar Rodolfo González A 11 minutos Del final Lo está ganando Rangers A Cantalta Pelota abierta ¡Qué bueno el control! ¡El pato! Bien González Muy bien No le compró Muy bien El marcador de punta Izquierdo De Cobreloa Lo esperó Se perfiló correctamente Miró siempre el balón No se giró Cuando pensaba Que el jugador Iba a sacar el centro No le dio espacio Ni margen Para realizarlo Y que lo conocemos Habitualmente como central Y se ha acomodado En esa zona Sí señor Firme fue Cristaldo Gana en el fondo González Está herido El cuadro de Cobreloa Va en busca De la igualdad Siempre Rodolfo Gana Metro González Se viene Rodolfo Este González Aparece centralizado allí La respuesta de Rodolfo González Cayó Gatás Y sigue buscando El conjunto de Sábalo Y Pedro Figueroa Tocando para Valenzuela Aparece perfecta Otra vez Figueroa Y en el centro La pelota rebotaba Rodolfo González Pidal Que ha tenido dos ocasiones Claras de gol En el mano a mano Con González Muy bueno lo de Rodolfo Queda de frente Y sale jugando Siempre Paredes Un rebote Levantó la vista Y recuperó Rodolfo González Acá está Rodolfo El equipo de Rangers Fernando Vecchio Siempre Vecchio No se dio vuelta nunca Paredes González Alón al área Fierro Centro González Fierro Canadigo Canales Rodolfo González Para cambiar los jugos Para cambiar los jugos Y viene Cortés Y viene César Por el centro Va Duma También el Pato Rubio El centro Quien va Quien llega Bajaron con el molde Llegaba muy bien Rodolfo González Para la cobertura Cuando aparecía en solitario Duma Mira el pique de Brian Carrasco Buena cobertura De Rodolfo González Riveri Atención con Riveri Descargaba para Michael Ríos Quedó corto Muy bien González Galejo Juan Fuentes Aparece Le Dima El paraguayo Controlaba Pero alcanza Despejarla De la última zona Rodolfo González Le volvía a media Miguel Sangüez Insiste Rencoret Buscaba Ivanovski Le volviendo Rodolfo González Se muestra Por la derecha Ivanovski Le volviendo Ahora Rodolfo González Atención Que persiste la opción La tiene la arena Es el remate Saavedra La pelota Que se pasea La saca González Impresionante Leal Leal Metiendo el pelotazo Para Luis Pedro Figueroa No quiere complicaciones Rodolfo González Buscaba la pared Le quedó Para la derecha Centro Se cierra González Avanzando está Llévenes Otra vez el Pacubáñez La media vuelta Bien parado Estaba Rodolfo Y en el medio del centro Le quedó al pájaro Le quedó al pájaro Le quedó al pájaro En nombre de Cobreloa Allá aparece Rodolfo González Inicia la carrera Cherato Buscando A Donoso Al piso González Sale bien Muy bien González Inicia la carga Otra vez para el equipo De Everton Está destapado Donoso puede venir Descuento Donoso abajo Balón Quien queda picando Dentro del área González Afuera Será repetido De Díaz Será lateral Para Everton Viene Everton Recurriendo al tiro De media distancia Y excelente El defensor Rodolfo González A Monque Llegaba también Vargas Después en el fondo De González Busca el centro En cara Pisa el área Estaba Vargas Primero Rodolfo González Siempre fierro Fue en salida Pasó Chapita La marca es de Cáceres Le ganó desde el fondo Rodolfo González Sector derecho Gabriel Méndez Ahí está Guachupé Se jugó la persona Guachupé Guachupé Rodolfo González Para sacarla Levantó la vista Sacó el centro Le cae la pelota Gaitán Se cruza muy bien Rodolfo González Sibeli 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 Y sacó Cuando la pelota Quimaba Rodolfo González Al lateral Para Raúl Ramón Anticipando muy bien Rodolfo A este González Ya está Ya está Ya está picando Magaláe Creo que se va muy larga Creo que se va muy larga No al final creo que llega Sí La preocupación de Palos Acá intentaba Maxi Rodríguez Bueno el despeje Se muestra Valencia Por acá Morales Al piso Rodolfo González Tocando con Dagoberto Currinilla Atento el capitán Rodolfo González Aguanta como puede Cobrelo A que bien Rivero Cediendo para Valenzuela Valenzuela para Figueroa Figueroa Y el primero Notable González Le escano El manotazo de Contreras Notable Notabilísimo Este es Jaime Maldez Fue en salida Fierro Cerró Rodolfo González Mandó al tiro de esquina Será córner Téz de la derecha Para el equipo Colocolino Salido del Pepe Rojas Para los azules Ramón El chico Ramón El antecipio De Rodolfo González Ex dirigido De Figueroa Cobreloa Cierto Lleno de talento El chico Brian Carvallo Siguiendo para Camilo Rodríguez Solvente desde el fondo Rodolfo González Medio llegan varios Al centro de Bosse Y una medio camino Palos Cerró oportunamente Rodolfo González Qué buena la jugada De Hans Salinas Centro con intención Arriba Bacantero Antes Rodolfo González Muy acertado En el cierre Pecando desde el fondo La Católica Nuevamente Gómez Zapatazo para Jason Vargas Primero Rodolfo González Conectándose con la arena La media vuelta Al centro Para Saavedra Primero Rodolfo González Nuevo centro Que busca el área Se cierra oportunamente En el fondo Rodolfo González Revolución de Lucema Buscaba a Cherato Arriba González Buscaba a Domínguez Centro pasado Para Cherato Arriba González De cabeza afuera Nuestra en el área Vargas Siempre me agaña El centro arriba Quiero González López atrás Para que venga Pelotas Lintra Destacando de González También Que ha tenido Bueno ahí está el gol Desde Guachipe Jiménez Y González Que ha tenido Un recorrido de banda Perfecto Con el sector izquierdo Primero consiguiendo El segundo Gol de Cobreloa Y sacando ese buen centro Para la definición De Jiménez Subiendo Rodolfo González Viene el centro De González Cerca Llegaba Reynoso Para cruzar El respuesta De Palestino En el fondo En el área Si pasa Imagínate lo que puede llegar A generar Cuidado No viene Rodolfo González Va a pisar Ahí en el centro ¡González! Un gran centro Un centro Ahí al área chica Y alcanza Rosal Montesino Sacó bien Cristaldo Pasó ahora Rodolfo Ahí está González Va a sacar El centro arriba ¡Cuidado! Centro de González Aparece el colombiano Dentro del área Reynoso 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 Rodolfo González Arriba Quería aparecer Méndez Tocando con Jiménez Tenía encima La marcación De Fierro González Otra para Jiménez Ahí está José Luis Entregando para Rodolfo González Por el medio La pide José Pérez El centro que lo busca Arriba Ganando de aire José Pérez Que buena la asistencia De González Tocó para Jair No puede reír Está el colombiano Dentro del área Aquí está Reynoso González Otra vez con José Pérez Jiménez Jaitán Rodolfo González López De la salida Loína Buen pelotazo Y está El cuidado Y está Se descuera González Busca por dentro Al agazapado El meta Constanzo Busca en el punto Para el cabezazo Herrera Dejaba dos en el camino Ahí está Rodolfo En la marca El Pancho Pizarro Intentaba un centro Quería sorprender a Manduca Herrera Buena la habilitación Arras de pato Para Rodolfo González Y el turbazo Que se pierde Relativamente cerca Del vertical derecho De Garcés Buena llegada De Cobrelo A través de González De Garcés La Quarta De Garcés Con De Garcés De Garcés Gracias.